Responde al candidato a la presidencia, Chi Yun-chung, quien sorprende cada vez más con sus propuestas. Entre ellas, algunas modificaciones a las normas, por ejemplo, la ley del régimen penitenciario. Dijo, propongo una detención semi-presencial. Escuchemos. Frase del día. ¿De qué se trata semi-presencial? Significa que ellos van a estar en la cárcel fin de semana nomás. Significa que el lunes a viernes va a trabajar, va a cuidar la familia, va a estar con su hijo y sábado va a estar en la cárcel. Hace el acto de presencia, duerme ahí. Domingo, asistencia a la iglesia.